Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Oye Jorge, pues empezando ya este 2022 y con un 2021 menos difícil que 2020, pero también difícil. A Jorge, ¿qué lectura le da a este 2021? Pues si te digo la verdad, para mí ha sido una bendición. Obviamente todos hemos tenido que aprender muchísimo y sobre todo hacer pacientes y calmar, ¿no? Aprender en que en épocas de calma y épocas un poquito más complicadas, también se puede sacar algo positivo. Y neta, la verdad me ha ido súper bien en este 2021 y ahorita el 22 se está arrancando con todo, porque ya voy en dos producciones también. Así que si te digo la verdad, por ahí vienen cosas muy buenas. Oye Jorge, ¿podría hacerte novela? Sí, son dos de ellas. De hecho, ahorita es una En Amor Dividido, como 14 capitulitos. Y ahorita viene algo que no les voy a decir mucho, pero en Contigo sí, estén atentos porque viene el cierre de la novela fuerte también. Sí, porque como tú bien dices, te vimos en el 2020 y 2021 muy activo en Los Unitarios, en Guerreros y pues ahora en las tres novelas, ¿no? Exactamente. Ya había estado haciendo bastantes cositas con Televisa, algo por ahí con Telemundo, pero sobre todo mi familia ahorita mismo es bastante Televisa. Y aparte del programa de Guerreros, que la verdad se lo agradezco mucho porque me hizo no quedarme muy aburrido en pandemia, ¿no? Y además fue para mí una casa enorme. Aparte de eso, pues había estado siendo más que nada unitarios, como tú dices, pero pues ya viene lo gordo, así que vamos a esperarlo con todo. Oye, también por ahí dicen que de repente somos bendecidos en el amor y no en el trabajo, pero en tu caso en el trabajo y en el amor, ¿no? Exactamente. O sea, llevo muy poquito acá y la verdad me ha ido bien en los dos. Digamos que se agarraron de la mano y el amor y el trabajo fueron así de que vámonos. Y hablando ya en temas del amor, ¿te gustaría, o ves a Maite como la mujer con la que te gustaría vivir el resto de tu vida? La verdad es que sí. La verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que no es fácil a veces encontrar el lugar junto a la persona, porque a veces son dos cosas que van muy de la mano. A veces uno quizás encuentra la persona, pero no está en el lugar indicado y viceversa. Y yo creo que en este caso las dos cositas se agarraron de la mano y han ido muy unidas. Entonces, sinceramente, hacemos un buen equipo y ahí yo, ¿sabes qué? El medio a veces es un poco complicado, pero yo la apoyo muchísimo también en este medio y ella me apoya a mí. Entonces, creo que eso es lo principal, ¿no? Oye, ¿y te consideras un novio celoso o te gusta apoyar? Por ejemplo, cuando son fotos así como sexys, o cenas de besos, cosas así, ¿te dan celo? Al contrario, creo que el tema, más bien la estoy jalando yo a ella a la parte más liberal. Total, aparte que soy acuario, pero aparte de eso, creo que soy yo el que la está jalando un poquito. Ella es virgo, imagínate, entonces la estoy jalando un poquito a la parte más liberal. Digamos que yo la apoyo y le empujo un poquito a veces a que, oye, mi amor, haz esto, haz... Incluso es ella la que me dice a veces a mí, ay, no, es que sí tocan escenas de besos y no sé qué, no sé qué hacerle. Yo como que no sé, digo, mi amor, la actuación y la tele es así, entonces tenemos que apoyarnos, sobre todo cuando uno está seguro y le quiere lo mejor para la otra persona, no tiene que haber problemas. Y de verdad, como te digo, yo la apoyo y la comprendo mucho en eso. Y siento que esa ha sido la base de todo, ¿no? Así que yo, celoso, cero, pero cero, cero. Oye, Jorge, también para terminar, vamos a preguntarte, viéndolos de fuera, vemos que tienen mucho en común, porque son, se dedican al medio del espectáculo, les gusta mucho el ejercicio, son personas muy fitness, entonces, ¿esto cómo que los, no? A lo mejor les ayuda a pasar tiempo juntos y a como a darle fuerza a la relación. Muchísimo, de hecho, ella siempre me dice, oye, desde que llegaste a mi vida, la verdad que como que me siento más fit, y ya se me empieza, y luego me dicen, oye, Maite, mírala, órale, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo con ella? Mira, mire, se le ven las líneas de abdomen ya y todo, y yo, pues, es que mi trauma se lo estoy traspasando a ella, y yo, como soy tan deportista desde chiquito, pero sí, eso nos une mucho, la verdad, tanto el fitness, el entrenar, el comer bien, creo que nos lleva a algo positivo a los dos, así que, bendición. Y para terminar, vamos a preguntarte, ¿qué consejo le darías a los hombres que te buscan pancita, o mucha pancita, o para quitarla ahorita y en este año, que es el propósito de todo el mundo? Uy, mira, la verdad es que voy a hacer algo que es como un poquito, ya es algo como general, ¿no? Que la verdad hay que echarle ganas, hay que ser constante a la hora de entrenar, llevar, digamos que, yo diría que no vayan al extremo nunca, porque el extremo de, voy a hacer una dieta extremista, para que el mes que viene ya esté sin, súper bien y sin panza y no sé qué. No, o sea, sí, pero no, porque cuando haces algo extremo, también te dura muy poquito. Y otra, un tip que les voy a dejar por ahí, no digan el secreto a nadie, pero, hagan, busquen la dieta de los macronutrientes, eso me cambió la vida. Perfecto, conmigo, muchas gracias por tus consejos, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, un abrazo.